¿Qué pasa en estos momentos? ¿Hacia dónde va esta reactivación económica en Costa Rica? Bueno, Costa Rica ha tenido un traspié importante que ha sido no solamente cómo va a ser el 2019 a través del plan macroeconómico, sino también cómo está su cifra de desempleo y su cifra de confianza en el consumidor. Eso ha hecho que la gente pida a gritos la reactivación económica, que si bien es cierto el gobierno de Carlos Alvarado ha llevado una agenda de 27 medidas, lamentablemente todavía no se ve esa carnita, se dice en Costa Rica, que se haya aterrizado o que se haya maternizado. Y por supuesto mucha gente está pidiendo a gritos muchísimas aristas que tienen que ver... ¿De qué se trata la reactivación? Bueno, la reactivación tiene que ser a través de empezar a poner orden en la mesa, por un lado, tomar decisiones por el otro y por supuesto quitarse un poquito la gorra del costo político y saber que hay un costo país que es mucho más importante para la reactivación económica. De hecho se habla, no en este paquete de reactivación, sino estamos hablando de analistas, en el caso mío también, de cómo se puede hacer una reactivación económica simplemente con el hecho de entender el panorama y empezar a tomar decisiones de una sola vez para que Costa Rica sea mucho más competitiva, porque cuando es más competitiva se genera obviamente más inversión, más inversión en crecimiento económico, crecimiento económico obviamente radica desempleo, etc. ¿Y hacia dónde tiene que ir entonces dirigirse a Costa Rica? Bueno, hay muchísimas aristas, por ejemplo, una de las cosas más importantes siempre es empezar a optimizar, optimizar las 330 instituciones que tiene porque hay mucha duplicidad, también hay una gran cantidad de, digamos, instituciones que tienen una sobrecarga estructural, por ejemplo, el ministro de Ambiente dijo en Costa Rica, dijo que el 40% de recope se podía ir, que la refinadora costarricense de petróleo podía funcionar sin ese 40% y por supuesto agarrar entes operativos, que no estén produciendo y por supuesto cerrarlos, cerrar lo que no produce y de hecho no hacer experimentos raros, de hecho el Consejo Nacional de Producción más recope quieren unirse para hacer etanol y la verdad que en este momento Costa Rica no está para hacer etanol, Costa Rica está para hacer muchísimas cosas más a corto plazo que estar pensando en eso. Por darte un ejemplo, hay que bajar un poco el tema burocrático a nivel de lo que sería el proceso productivo, eso quiere decir bajar el tema de los aranceles para canasta básica, para los materiales de construcción y empezar a erradicar monopolios, oligopolios, porque existen, Gustavo, todavía en Costa Rica, monopolios que están quebrados, o sea, que dan negativo sin tener ningún tipo de ambiente competitivo y bueno, ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que algo está fallando. Hablaste de competitividad, ¿qué le falta entonces a Costa Rica para ser más competitiva? Bueno, hay muchas cosas que le hacen falta, mira que el sistema financiero costarricense tiene una intermediación bancaria, bueno, que es abismal, o sea, cuando estás hablando de tasa básica pasiva del 6%, la activa está por encima casi del 18-20% cuando la inflación es 2% y estamos hablando de la moneda de colones, entonces, ahí es donde te das cuenta que el sistema financiero todavía le hace falta tomar decisiones importantes, bueno, no solamente al sistema financiero, sino también al gobierno central, tienes un tema de la educación dual, que mucha gente está esperando que los jóvenes cuando los tengas que contratar tengan experiencia, pero nunca se les da la oportunidad de que empiecen a tener la experiencia laboral, entonces, es ahí donde tienes un tema importante que tomar decisiones, incluso, Gustavo, el código de trabajo data de 1941, casi un siglo no se ha cambiado y por supuesto el tipo de trabajo ahora es diferente, es más flexible. No se adapta a 2019, mira, tienes un horario, horarios, jornadas, incluso los despidos, teletrabajo no está incluido en ese código de trabajo, por supuesto que no, entonces, ahí te das cuenta que todavía existen aristas muy importantes que resolver, incluso, la parte del trabajo te fomenta más la informalidad de no estar empleado o no emplear gente que meterse o apegarse al código de trabajo, eso es lo que está sucediendo en Costa Rica. Y en relación al sistema tributario, ¿cómo lo ven ustedes que son expertos en esto? También tiene una carga en lo que sería el crecimiento económico de Costa Rica. Bueno, mira que nosotros a lo largo de mucho tiempo estuvimos hablando de qué pasa con el plan fiscal de Costa Rica y aquí incluso estuvimos analizando de la gran cantidad de tributos que hay que hacer, o sea, la segmentación, tienes exoneraciones, tienes unos al 4, unos al 3, unos al 2, unos que tienes... Entonces eso hace que se haga mucho más difícil la recaudación por parte de Hacienda y también los pagos de parte del contribuyente. O sea, tienes que entender muy bien el código cuando en realidad en otros países es 13% parejo o 30% parejo o de tal monto hacia abajo prácticamente no pagas nada. Entonces, es ahí donde tú empiezas a entender, Gustavo, que el sistema tributario de Costa Rica es engorroso, es complicado y de hecho, si no tienes un contador que sepa y que esté empapado de todo esto, ahí lamentablemente no vas a poder tener, digamos, una declaración al 100% como deberías hacerlo. Entonces, ese proceso engorroso también afecta lo que sería el crecimiento económico. Es que todo eso son aristas que van sumando... Tu recomendación, Daniel. Bueno, recomendaciones que tienen que ver con el tema de la empresa privada, que no hay que marginarla, la empresa privada en Costa Rica tiene el 87% del empleo costarricense, hay que dejarlo, hay que buscar siempre alternativas nuevas en el tema de la exportación, hay que buscar nuevos horizontes, por supuesto hay que... ¿Y eso está haciendo? ¿Está haciendo caso el gobierno actual? Mira, una cosa es el papel y otra cosa es llevarlo a cabo y hay que tomar decisiones, hay que tomar esas medidas... ¿Y de quién dependen esas decisiones? Sí, del gobierno central, el gobierno central es el que está hoy en día, fue electo y para eso tiene que tomar decisiones, tiene cuatro años, bueno, ya menos, para empezar a tomar decisiones, porque si no el camino de Costa Rica, en vez de tomar en una senda de crecimiento, lo que va a poder es tener una senda de lentitud y no estar rozando con números de uno o menos de crecimiento. ¿Y 27 medidas son muchas o está bien? No, lo que pasa es que las medidas pueden estar plasmadas en un papel, el problema es llevarlas a cabo, ponerle fechas, que si tú no le pones fecha a las medidas, ¿a cómo voy a estar? Yo teniendo las métricas a corto, mediano y largo plazo y hablo tres meses, seis meses, un año. Y eso es lo que no se ve. Y eso es lo que no estamos viendo y obviamente una gran cantidad de analistas, en este caso mi persona hoy aquí en el set, bueno, digamos lo repite, lo volvemos a decir a gritos, hay que ponerle fecha, hay que ser mucho más agresivo para tomar decisiones y quitarse el miedo, porque a veces le da miedo a uno por costo político decir, bueno, no lo hago, o postergo que es patear la bola, se dice coloquialmente en Costa Rica y la idea es que el país sea mucho más próspero y que la reactivación económica se haga para el 2019, no para 2020, 2021, 2022. Acuérdate que también está el tema del transporte público, el tema de la obra pública que se necesita y que todo eso va sumando, vuelvo a repetir, aristas, sumando elementos para que la inversión siga quedándose en Costa Rica y no se vaya, porque al final Costa Rica sigue siendo altamente dependiente de la confianza de los inversores, no es un monoproductor ni de petróleo, ni de cobre, ni de aluminio, es muy heterogénea su economía y que lamentablemente hay que seducir a los inversionistas y decirles Costa Rica es un país en el que sí se puede, pero también hay que tomar las decisiones para que esto se pueda dar. ¿Va bien Costa Rica? Costa Rica va bien, por supuesto, Costa Rica no podemos decir, va mejor, unos indicadores, si nos comparamos con socios comerciales como Estados Unidos, Europa, incluso Japón y Latinoamérica, Costa Rica presenta indicadores muy buenos de tipo de cambio, inflación, incluso crecimiento, pero la economía de Costa Rica necesita un empuje mucho más agresivo, necesita estar igual que sus pares centroamericanos como Honduras y Guatemala, que están por encima de 3,8 para este 2019 y mejor ni lo comparo con Panamá, que obviamente es líder de la región hace mucho tiempo, ya nos tiene acostumbrados a tener un crecimiento por encima del 5% y Costa Rica ya lo tuvo, Gustavo, es muy importante decirlo, ya lo tuvo en algún momento y hablo en el 2012-2011, o sea, no es que está muy lejos, pero lamentablemente Costa Rica está sumergida en una gran cantidad de problemas, como cualquier país, pero que hay que tomar rápidamente las decisiones para volcar esa, digamos, esa senda que como dije anteriormente tiene que estar enfocada a un crecimiento mucho mayor del 3% que se vislumbra en este momento y que esté cercano a sus pares centroamericanos. Bueno, esperemos que así sea. Daniel, te voy a invitar próximamente también para que analicemos la situación política y económica de Guatemala de cara a elecciones presidenciales y de Panamá también. Muchas gracias. Con muchísimo gusto porque la región de Centroamérica siempre se mueve todos los días. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, como siempre todos los lunes en nuestra sección de Economía, acá en C24. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.